En el escudo de tu historia, un deportivo castellón, una victoria siempre campea, y el blando viento de la emoción, que al desplegarse tus banderas... Gracias por venir, la verdad es que hemos tenido muchos problemas, no sabíamos qué hacerlas, no sabíamos hacerla, no sabíamos hacer la cena... Se ha hecho una cena pero no dar premio y al final pues bueno, como hemos podido, se ha hecho, siempre hacemos vídeos, preparamos un poco todo, pero no hemos hecho nada porque éramos muy poquita gente, y eso no sabe mal sobre todo por los premios, porque es algo más reducido que otros años. Pero de verdad que muchas gracias, muchas gracias a todos. Y os damos... Se ha indicado a los jugadores de la temporada, entre la gente y la Federación de Bellasmos hemos decidido que se lo merece Guille, no solo por esta temporada... Gracias. 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 Bueno, este año tengo el honor de darle a todos los premios. Los doy a todos. Otro premio de los que siempre damos todos los años es el máximo goleador, que este año... ¡Bien! 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 Gracias. Nada, muchas gracias... Si, que he estado un poco de tiempo, y bueno... Me gustaría quedarme, pero no se sabe. Ya veremos, ¿no? Nosotros tampoco sabemos quién nos quedamos. Y muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. El otro premio de Shopify que además instauramos hace 3 años, y es el premio Ovalar. mañana juegan, han podido venir mañana pues tendremos a acercarnos al campeonato del partido darles el premio pues la verdad que todavía nadie tiene que ver lo que ha pasado pero bueno, creemos que simplemente porque no saben ellos concretamente no vienen la culpa de nada, entonces mañana os acercaremos y se lo daremos un aplauso para la gente y bueno, este año hemos hecho una vención especial y le agradezco a Raúl Arios por esos 10 años que lleva en el club pero ya no por esos 10 años, sino es una persona que ha estado ahí en lo bueno, en lo malo y jamás ha dicho una palabra más alta que otra nunca has hablado en las redes, nunca has dicho nada públicamente nunca te has fijado la verdad, te he pasado de agradecer porque por los años que llevas has dicho absolutamente todo lo que ha pasado dentro del club y bueno, aparte que sabes que tiene la simpatía de toda la sociedad es que bueno, nosotros eres el jugador de Playoff y la verdad es que has aguantado muchísimo y sobre todo por tu discreción porque jamás, jamás te has quejado públicamente ni aprovechando y eso te lo agradezco mucho y eso te lo agradezco mucho sobre todo Bueno pues, en principio yo voy a intentar ser breve para no faltar a la cita en principio me agradeceros mucho por este regolante que me habéis hecho no lo esperaba para nada lo tengo también a Máster pues la verdad que me hizo mucha ilusión la verdad, porque en general no lo esperaba para nada todo esto y bueno, pues aquí no tengo 10 años ya con una tontería no esperaba tampoco que la aventura fuera tan larga y desde el pasado ha habido temporada para todos los gustos y colores ha habido época bonita en todas épocas como las que estamos viviendo ahora pues complicadas de vivir muchísimos problemas pero aún así pues desde que se le lleva la confianza y la oportunidad el señor Pedro Serrano y nuestra regla que por aquellas noches también estábando yo, para mí es un orgullo y un privilegio todos los domingos salir a Casta o fuera de Casta ya ahí depende de todo así que me ha encantado la vida y desde todos los problemas que estamos pasando todas y siempre todos y podemos que no se puede que todo lo vuelva a ser lo que fue vamos a ver agradecer a todas las licencias y gracias y el último y no por ello menos importante para mí personalmente puedo decir que sea el más importante de todos es para sentimiento al negro ¿vale? todos sabéis ya la lucha que se está haciendo desde que se creó prácticamente que el motivo de que ha sentimiento al vinegro no fue lógicamente llevar a Casta y no a los lados pero bueno las cosas vinieron así y la verdad es que gracias a sentimiento al vinegro los culpables que estemos en la lucha y que estemos como estamos gracias a sentimiento al vinegro que nos ha conseguido que por lo menos pasen por el banquillo que es todo un logro es mucho trabajo y mucho sacrificar a la familia es decir lo saben y bueno y recibir muchos palos de muchos lados y también todos los que estáis aquí lo sabéis por eso este premio para todos sentimientos al vinegro ante todo quiero decir que este es un premio que recibo yo como presidente que se han crecido al vinegro pero lo que quiero hacer es que han sigo principalmente a toda la Junta que están aquí unos cuantos y a todos vosotros y principalmente y lo digo del corazón a la Federación de Peña sin la Federación de Peña sentido al vinegro no hubiera existido porque curiosamente la gran mayoría de la Junta nos conocimos en el foro de Tampano de Yud uno era estuve en el final de Copa otro era Carlos Ernesto Fontana otro era Pequeño Joseci otro era Eltoni otro era Camion otro era Cilumar y curiosamente de ahí salió nos conoció Juan Carlos Juan Carlos nos hizo un contacto con Ian Ángel ahí salió el libro en el School de Tu Historia a partir de ahí nos conocimos los demás después hicimos la tertulia famosa de la Luzalumera en fin sin la CPK yo no veo sentido a todo lo que ha venido detrás sin nosotros hubiera sido posible por eso sé que ahora está la situación del club es como es y vosotros ya habéis muchos años y estáis todos bien cansados pero yo os pediría por favor que no abandonéis porque si la CPK es caer habéis sido un pulmón que ha aguantado vivo este club estos años yo te lo digo desde aquí y no sabéis en el fin de un peso que me gustaría creo que el relevo tiene que ser normal porque los otros se cansan mucho de lo que yo por toda la experiencia es muy duro estar ahí peleando con el castellón y viendo que todo el esfuerzo no acaba de que este club se arregle que la puta vez seamos muy duro normal pero me gustaría pediros eso que quizá es un último esfuerzo y nosotros lo digo aquí lo digo que es la presidencia porque encima hemos tenido amenazas señales como Jesús Jiménez de Ángel Blasco de Fernando Rós sí, sí, sí también en fin hemos pasado unas cuantas más que los puntos y por lo tanto se yo os pediría eso que por favor no abandonéis y que aunque no estéis todos por lo menos a uno sí y que haya y luego os voy a decir un par de cosas sobre ese entendimiento para que ya que ya Alejandro lo está grabando para que nos llegue a todos porque nadie lo escuchará que ese entendimiento de bienes se irá en la pelea para que se haga justicia con lo que ha pasado con los responsables de la decisión actualmente está en tercera división con una deuda de casi 8 millones de euros y que parece que a ver que eso ha sido por arte de magia y algunos señores que ahora han pasado por el juzgado que siguen pasando de bienes que viene viene Gessler dentro de una semana a declarar y que quede claro todo el mundo que los que han estado antes los que están ahora y los que verán después que la denuncia de ese entendimiento seguirá ahí y que como gestores del club que no sea que se cumpla la ley nunca un acuerdo particular entre dos personas puede estar firmada la ley y aquí se han hecho barbaridades con el castellano y también de paso un mensaje para los políticos que ya estaría bien de que una puta vez ha ido a Castellón ya que la Valencia de la Real y a todos estos les ayuda tanto que a Castellón por 300.000 euros que se pueda hacer la división y creo que es una vergüenza que como se ha tratado esto durante dos años yo solo os puedo pedir que sé que los que estamos aquí claramente somos de Castellón y que no estamos aquí para ganar dinero con Castellón y mucho menos en todo contra él que resistamos que peleemos y que entre todos esperemos que el club pide hacia arriba y que sea un club digno y que represente a esta ciudad y a esta afición como se merece sobre eso y muchas gracias a todos que muchas gracias espero que va a ser muy chico que sigamos muy difícil son muchos años aguantando para mostrar pero bueno os doy mucho con este Pampamporello que la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!